¿Qué es la Diputación Foral de Guipúzcoa? El debate consiste en qué tipo de sistema financiero queremos para nuestro país, si queremos un sistema financiero que proteja los intereses de clase, que proteja a los grandes inversores extranjeros y que no responda a las necesidades de este país, o si queremos, por contrario, un sistema financiero que responda a las necesidades que tenemos como pueblo, a las necesidades de los autónomos, de las familias, de las pymes y demás. Pensamos que es una propuesta perfectamente legal, es una propuesta factible y es una propuesta que está a debate, una propuesta abierta, que está a debate de todos los agentes sociales, económicos, sindicales y políticos que quieran debatirla.